He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado, yo por ti. Corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado, yo por ti. Corazón mágico. Corazón, luna llena, canción de amor. Corazón, luna llena, canción de amor. Espero que tengan un buen fin de semana. Bendiciones, dulces sueños, los quiero. Bye.